A las 6 hablamos de la carrera Rolex 24, pero esta noche nos trae más detalles. Sí, más detalles. Estuve en la particularidad de estar allí. Muy emocionante todo. En pista y todo. En pista y todo. Al lado, justamente con donde pasaban los carros. ¿Te atropellamos? Casi. Es una experiencia impresionante. Es una experiencia impresionante que todos deberían vivir en algún momento. Y pues aquí tenemos un análisis más detallado de lo que ocurrió, incluyendo con algunas entrevistas. Daytona International Speedway se plenó de emoción este fin de semana con la 52ª edición de las 24 horas Rolex. Nosotros estuvimos presentes en todo momento para traerles el siguiente informe. Sábado, 25 de jero. 2 y 10 de la tarde. Se termina la espera. El color verde marca el inicio de una de las carreras más extenuantes, emocionantes e impredecibles del mundo. La edición 52 de las 24 horas Rolex. El nacimiento de la 2-0 Sports Car Championship. La nueva era empieza en el automobilismo. En este momento los coradores acaban de dar la primera vuelta a la que serán seguramente muchas en las próximas 24 horas. En el inicio de las 24 horas Rolex. Al inicio, solo el ruido de los motores impregna el ambiente. Hay tranquilidad en la pista. Pero todo cambia al marcar las 3 horas de carrera. Cuando el mexicano Memo Kidley liderando la carrera sufre este espeluznante accidente con Mateo Manuchelli. El resultado es la primera bandera roja en pista desde los 4. Un brazo, una pierna y la espalda de la Azteca fracturada. Manuchelli sufre una contusión cerebral. Ambos corredores como un reflejo de muerte. Una hora más tarde se reinicia la carrera y cae la noche. Se acerca la media noche. Se acerca la mitad de las 24 horas Rolex. Aún falta muchísima carrera por recorrer. Pero estos hombres estarán aquí durante toda la noche. Poco a poco sale nuevamente el sol y se llega a la etapa final. Max Angeletti de Wayne Cater Racing y Joao Barbosa se enfrascan en la lucha por el título de Rob. Al final es el equipo de Action Express conformado por Barbosa. El brasileño Cristian Filippaldi y Sebastián Bourdais. Que iba a llegar el reloj a cero. Se terminan llevando la bandera a cuadros. Gustavo Yacaman termina en sexto en la categoría P. Y octavo en general. Una alegría para Colombia. Memo Roba hacia Alex Popó. Plagado de problemas mecánicos. No figura. Pero en la categoría P.C. AIM Star Racing. Llamada así por las ocho estrellas de la bandera venezolana. Y miren en el segundo lugar. Va por el bando de Enzo Montoliquio. Bueno sí, verdad que es impresionante. El resultado del equipo fue muy bueno. Tuve una carrera muy difícil. Nos chocaron por detrás. Uno de los Eteros dio bastante buen gol por detrás. Y eso nos afectó. Creo que teníamos velocidad para ganarla. Y al final tuvimos que conformarnos con el segundo lugar. Y vamos a ir cruzando los dedos de que lo que se haya doblado en el carro no se rompiera. Y así pues gracias a Dios terminamos segundo. Un buen inicio del campeonato. Y bueno ahí estamos otros. Les puedo seguir demostrando que donde llega lucha por el triunfo. Y aquí estamos todos. El supertasón del automovilismo de carros deportivos termina. Pero la temporada apenas comienza. La unión de la serie Grand Am con América Alemán significa que Florida es nuevamente sede de competencia. El próximo mes de marzo. Cuando se corren las 12 horas de Seabree. ¡Eso es Príncipe! ¡Eso es Dos Tras S